hola qué tal gente bonita cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal y estamos de manteles largos señoras y señores porque hoy 19 de julio ha salido por fin al aire Gears of War 5 o más bien Gears 5 versus para echar una checadita es más o menos por ahí de una beta y vamos a ponerlo yo creo que ahorita no lo pueden ver pero bueno ya estoy aquí dentro del menú vamos a darle a y vamos a proceder a jugar este Gears 5 test y vamos a vamos a ver qué nos trae de nuevo estas gráficas estos modos de juego no sé cuántos vengan si vengan 2 3 4 la verdad no tengo ni la menor idea y bueno con respecto a Gears pues bueno ya tiene tiempo que que no juego Gears of War de hecho lo he dejado un poco a un lado estado grabando unos gameplays pero de ahí en fuera pues no he tenido el contacto directo con Gears of War y bueno pues aquí ya vemos una intro bastante congelada de The Walletion de Microsoft y vamos a ver qué es lo que están haciendo estos chicos de The Coalition porque recuerden que Epic Games ya no está detrás de este gran proyecto y yo pues me muero de ganas por jugarlo y bueno chicos como les comentaba ya tenía ratito que no jugaba Gears de hecho estoy bastante alejado de esto y pues vamos a ver si no empezamos mal este yo creo que sí la verdad y bueno les comentaba vamos a checar el apartado gráfico vamos a checar las nuevas animaciones el modo de correr si hay este nuevas armas nuevas skins nuevos tipos de juego etcétera 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 y por supuesto algo que a ustedes les interesa muchísimo vamos a ver si hay wild bones ok aquí ya estamos en una en una este en un menú de inicio vamos a vamos a ver algo interesante tenemos pues bueno una casa que parece de esos de perú sin ofender a nadie y bueno aquí nos dices gracias por jugar la prueba de gear 5 este es un software de un software relanzamiento es posible que las funciones de la plataforma y del juego no respondan de la forma deseada si encuentras algún error o problema dirígete a gear software 5.com diagonal test test te damos la bienvenida slidegeek 4293 ese es mi game tar por si quieren encontrarme en gears y pues bueno vamos a iniciar le vamos a darle a esto que se ve bastante bien y perdonen si le di así medio feo es que estoy bastante retirado de la pantalla de hecho es un monitor bastante pequeño y bueno vamos a ver que nos tiene preparado por lo mitos vamos a ver que estamos como en un asentamiento creo que estamos adentro afuera y a lo lejos se puede ver un edificio estos que teníamos en gear software 3 donde toda la gente rica se se respaldaba se se guardaba ahí y bueno afuera podemos ver unas casitas bastante pues deterioradas con el tiempo podemos ver ahí unas yo creo que me imagino que es un mapa porque ya podemos ver ahí cositas para podernos ocultar me imagino que es un mapa bastante grande o de un modo de juego bastante nuevo a lo lejos a la derecha podemos ver casas derrumbadas me imagino por lo que había dejado gear software en sus batallas o bueno en el mundo de cera por todas las batallas que vivieron y pues de ahí en fuera pues todo lo demás ya se nos hace un poquito reconocible espero espero poder empezar a jugar ya me muero de ganas ok ok aquí ya estamos dentro de la calibración del brillo como mi pantallita es de las visitas de repente como que se le va el brillo así es que vamos a ponerlo ahí en 60 ok sombras calibración de brillo destacados fuentes de luz asegúrate de que puedan verse los detalles en las áreas brillantes y fuentes de luz y fuentes de luz y vean vamos a checar aquí algo bien interesante aquí en donde dice apartado de sombras ten cuidado de no perder detalles en las áreas más oscuras de la imagen como las sombras calibración de brillo superficies las superficies que no tienen tanta luz deben de tener detalles claros y no verse demasiado brillantes presta atención al brillo general de la imagen destacados y fuentes de luz asegúrate de que puedan verse los detalles en las áreas brillantes puesta atención en los detalles en las nubes y en el sol ok aquí vamos a analizar algo bien importante que nos muestran tres escenarios del lado izquierdo del lado de sombras me recuerda muchísimo a la al este parecía no sé un hospital un orfanato una especie de casa de investigación de gear software 2 cuando nos mandan a una este no sé es donde experimentaban entre humanos y gears entre humanos y gears entre humanos y locos perdón y salían estos que te correteaban por toda la casa eso me recuerda muchísimo a ese lugar aquí le voy a poner el nombre le voy a poner un pequeño corto de cuál es este lugar el de la el de la nieve es es nuevo y recuerden que en el gameplay o más bien en el tráiler se nos enseñó lo que venía haciendo un poquito de de nieve donde kate iba con este su amigo de jade y en busca de la verdad y del lado derecho podemos ver una escena bastante apocalíptica donde todo está destruido todo está hecho este pues una basura y pues nada más resaltable de eso vale vamos a apretarle a ok aquí dentro de la zona segura pues bueno vean como que se le se le dificulta un poquito a no sé si sea yo o que pueda hacer como que se le dificulta un poquito al xbox en agarrar que se nos muestra como una especie de humito una pared y nada más que añadir vamos a apretarle a modo de control predeterminado sangre activada en subtítulos activados obviamente modo altónico pues no soy del tónico activado usas adaptive controller o vean ese es un nuevo tipo de controles entonces pues no le da apretarle a y vean como les decía aquí ya se nos muestra como que estamos dentro de este una zona en construcción aquí ya está la casita que vimos en un principio ya podemos ver ahí la maquinaria trabajando y pues se ve bueno desde mi punto de vista hasta ahorita por lo que he percibido se ve un poquito aquí el software 4 tal vez a lo mejor están usando en un real engine 4 o una especie de combinación con otro motor gráfico para para ver este si se puede ver un poquito mejor o no pero por lo mientras pues bueno vamos viendo que las gráficas se nos hacen ya bastante familiares y pues bueno no no estaría tan mal que la beta fuera en el motor gráfico de un real engine y bueno aquí ya estamos dentro dice bienvenido al campo de entrenamiento gracias por jugar antes de que te aventures en la campaña compitas si dice compitas si compitas en enfrentamiento o superes al enjambre en horda o en escape veamos lo básico para que conozcas algunas de las últimas actualizaciones de gear 5 que lo disfrutes ok teniente delmon walker reportándose al servicio oye ver cuánto tiempo seguirá oscuro aquí espera oscuro dónde estás dónde me dijiste que fuera qué confusión basta de camuflaje al menos logras ver a dave sí veo dave muy bien trabajando para potenciar ese módulo podrías apresurarte ah se encienden las luces iris abre las puertas ciertamente dame que demonios oye teníamos que iluminar esa caja de alguna manera no espera un momento oh es ver dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto quiero actualizar nuestros robots de seguridad para que lo echen contra el enjambre los sensores de tornadura grabarán todo lo que hagas oye crees que tus robots podrán compilar mis movimientos ah sí por supuesto buen aterrizaje burn gracias muy bien hay que calibrar esos sensores así que sigue de ahí bien ahora sigue del ritmo vaya podría estar en un bronch ahora mismo tus gofres estarán ahí cuando terminemos chico ok aquí para empezar pues bueno ya podemos ver un poquito de la ciudad que era lo que les decía y nos piden que sigamos a el robot los datos pintan bien Dave procede muy bien teniente después de cada tarea actualizaré tu comunicador revísalo ahora oh mira veo a Dave maravilloso me encanta en fin ahora darle al teclado excelente iris trae el siguiente módulo en camino Damon el primer paso para preparar a los tibis para el combate es hacerlos usar y entender la cobertura como lo harías tú a la siguiente cobertura por favor muy bien ahora cambia a la cobertura adyacente perfecto lo logramos ahora acércate a esa pared y ve a la izquierda como si te dispararan bien datos depurados ahora hagamos lo más interesante Dave trae tu láser de apuntado nuestros tibis deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo usando la cobertura rompe la línea de visión de Dave para que aprendan a moverse como Gears muy bien estoy listo Dave trae tu láser de apuntado no logras encontrarme ¡Oh! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Fallaste! ¡Oye! ¡¿Sabes qué?! ¡Esto es divertido! muy bien concluyamos este módulo con un salto a cubierto cúbrete junto a Dave ahora salta por encima bien Dave ¿cómo te sientes chico? ya sabes precalentado Iris activa la trinchera para correr ciertamente Damon correr a toda velocidad mientras permanece agachado no es algo natural para un robot mostremosles cómo se hace haz correr a Dave hasta el otro extremo Iris cuenta regresiva tres dos uno vamos bien ahora es correr a Dave hasta el inicio Iris tres dos uno vamos muy lento Dave muy bien buen trabajo datos depurados solo piensa que cada vez que un Dave corra lo hará como tú tienen suerte ¿ahora qué? Iris prepara el módulo de tiro ya era hora el módulo de tiro fue instalado wow bueno ¿qué les puedo decir chicos? esta se ve se ve bastante bien para ser una vez más versátil y más confiable de la CGO ¿cómo que no puedes confiar en algo con una bayoneta de motosierra? muy bien chicos vienen guardias acaba con sus escudos y destruyenlos y morirán el líder bien ahora vuelta bien a los digas les encanta disparar desde la cadera necesitamos cambiar eso sé cómo disparar un arma ahora intentemos usar fuego a ciegas para destruirlos mientras te mantienes a cubierto obligado de activa necesita diáloga con eso en tu cosa por alguna razón a los divis les cuesta ejecutar una recarga perfecta muéstrales cómo se hace oh perfecto esos tienen que ser datos sólidos nada mal nada mal pero aumentemos el reto puedes derribar un objetivo en movimiento unidad de línea grado de que puedo arreglar deli pan comido bueno pasemos al entrenamiento de explosivos y agarra algunas granadas del estante ¿se juro que quieres divis lanzando granadas por ahí? ¿ya conoces al enjambre? muy bien ahora equipala Aris trae voluntarios para que el teniente Walker los explote sí cariño Damon sí Damon no oíste eso Bert ¿cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento? son unidades de custodia antiguas iba a tomar sus partes de todos modos al igual que cuando disparas mantén la cabeza agachada y lanza la granada a ciegas Sistemas de seguridad para ciudadanos desactivados tomar las rodas que necesitan boom con los ojos cerrados genial abre los ojos y apunta al resto solo prepara apunta y suelta a uno genial ya casi completas este módulo listo para un ejercicio de fuego real a Marcos le gustan los tomates? un sí enfático agarra municiones y granadas luego vuelve a cubierto estos divis pastores usan balos de descarga elimínalos sin un problema apunta la cabeza caerán más rápido me gusta rápido muero de hambre intenta variar entre potencia de fuego y explosivos no se siempre es lo mismo necesitan que atrevir en el modo walker usted está clasificado muy bien, muy bien lo admito esto es mucho mejor que el bronch ataca objetivos con fuerza no metal excelente trabajo los datos se ven bien listos para continuar? sí, claro por qué no genial ahora para un ejercicio rápido de medicina de campo Iris trae al paciente él se nos unirá ahora qué pasa con él? para mí se ve bien Dave qué día tan presente lo tiene el... 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 ayúdalo a levantarse de él ya sabes por la ciencia te tengo te tengo muchas gracias por la ayuda ahora una advertencia el próximo dolerá un poco de qué hablas? Dave 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 ayúdale Damon esto no es parte del protocolo de entrenamiento acaso estás... divirtiéndote con el teniente walker? Iris ignórala chico ella está... tostada o algo así civil parece que necesita ayuda ah... eres un verdadero idiota ver... oye chico me harías el favor de eliminar esa unidad de custodia usa la motosierra de tu lancer de verdad? maldición eso es cruel gracias chico no te preocupes me aseguraré que lo reciclen dirígete a Dave cuando estés listo para continuar también pero el brunch ya terminó ese es el espíritu Iris inicia el siguiente módulo de formación en preparación Damon agarra una escopeta nasher del estante oh... ya sé que me gustará esto ven con papá elimina esos pastores necesito información a distancias cortas como se pueda mírame trabajar cariño y 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 Dice ejecución con cuchillo, mientras el enemigo esté aturdido presiona B para ejecutarlo ¡Wow! ¡Viene por ti! ¡Enfréntalo! ¡Ven aquí! ¡Excelente! ¡Ahora derríbalo! ¡Berg! Esto es una matanza mecánica, viejo. ¿Oh, en serio? Bueno, ¿qué dices si tomamos datos de una pelea justa? ¡Vamos, Berg! ¡Estamos hablando de mí! ¡No tienes suficientes robots para hacer de esta una pelea justa! ¿Ah, sí? ¡Ya veremos! ¡Prepárate y empezaremos! Chicos, hasta ahorita lo que hemos visto me parece brutal. Los detalles, vean esto. Se ve bastante bien. A pesar de que es una beta, como ya habíamos mencionado, una parecida beta. Se ve bastante bien. Me ha gustado el entrenamiento que hemos estado teniendo. Y vean, esta arma es completamente nueva. Vamos a usarla. Y esa es una de mis favoritas. Ay, yo no me acuerdo cómo se llama. El lancer retro, perdón. Y vamos a echar el siguiente combate. Perdónenme si no hablo, pero es que no quiero interrumpir el diálogo de entre Berg y el sargento. Y también de la maquinita. Entonces, este, pues bueno, vamos a continuar, ¿vale? Iris, inicia la simulación de combate 12. Damon, la simulación de combate 12 proporcionará a un guío la habilidad del Teniente Walker sin mayor desafío. Iris, sabía que te amaba. Muy bien. Simulación 13. Mayor reto, mejores resultados. En el peor de los casos, debe estar en el hospital unas semanas. Espera, ¿os piqué ahora? Ah, ya verás. Solo alcanza a Debbie y empezaremos. Saluda a tus compañeros, chico. Hola, compañeros. Saludos, Teniente. Iris, trae a sus oponentes. Las unidades enemigas no se contendrán, así que consígueme datos con los que pueda trabajar. ¡Vamos, amigos! ¡Equipo de las delfín! ¡Vamos, amigos! ¡Equipo de las delfín! ¡Fijaros! ¡Aquí, a los que están dejando su lugar! ¡C'mon, Bill! ¡Lot'em down and take them all out! ¡Plantos hostiles fijados! ¿Eso es todo? ¡Porque tengo más para enseñar! ¡Buen trabajo! Cuando estas mejoras estén listas, el enjambre tendrá una desagradable sorpresa. Espero que consiguieras lo que necesitabas. Iré a comer. Comenzaré a analizar los datos en breve. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Me estremezco al pensarlo, Damon. Ok chicos, aquí ya hemos completado lo que vendría siendo el campo de entrenamiento. Dice, felicidades, con suerte. Bird obtuvo toda la información que necesitaba para convertir sus DBs en un ejército de robots que detengan el enjambre. Ahora que hiciste lo básico, puedes comenzar el recorrido por el deber de Gears of War, o más bien de Gears 5, en cualquiera de los 5 modos de juego. Y por supuesto, si necesitas un repaso, puedes volver aquí cuando quieras, que te diviertas. Ok chicos, y vamos a hablar un poquito del entrenamiento que tuvimos. Nos están enseñando los nuevos controles. Antes, para hacer una ejecución con la motosierra, le tenías que dejar apretado lo que es B. Pero ahora nos los han cambiado por el botón RB. Tienes que dejarle apretado. Y ahora el modo cuerpo a cuerpo es con B. Le tienes que apretar dos veces para hacer un combo, tirarlo y poder ejecutar al oponente. Podemos observar bien, más bien, podemos observar que las miras han cambiado. Se ve cuando le estás disparando al oponente, se ve el hitmarker. Tanto la sniper, ustedes ya lo vieron cuando di el disparo en la cabeza, ya cambió. De hecho, yo creo que todas las armas tuvieron como un pequeño cambio, un pequeño rediseño en la mira, en el sonido y en lo que vendría siendo su modo visual. Entonces, chicos, aquí ya terminamos nuestro campo. Vamos a proceder a ir a lo que ahora sí nos interesa a muchos de nosotros, que es el gameplay. Entonces, aquí ya vamos a entrar. Con respecto a las gráficas, se parecen muchísimo a lo que vendría siendo Gears of War 4. Hay unas pequeñas diferencias entre los detalles, entre las sombras, en el sol. Se ve todo un poquito más realista, no tanto, obviamente. Pero sí podemos resaltar esos detalles que se les agradece muchísimo a los chicos de Coalition. Y muchas gracias por dejarnos jugar la beta un mes o dos meses antes que en junio. Estamos en julio, ¿verdad? Dos meses antes de su salida. Para que nosotros podamos dar nuestro punto de vista, decirles que está bien, que está mal, que hay que mejorar, que hay que quitar. O más bien, si un arma tiene mucha potencia o no. Ellos se van a dar cuenta con nuestros comentarios que les dejamos en su página de Twitter, The Coalition. O desde su página web, The Coalition.com. Entonces, aquí ya estamos y vamos a darle a lo que vendría siendo el beta de Gears of War. Pero antes vamos a ver un poquito del menú. Pues aquí está en donde estábamos, en donde estábamos haciendo el entrenamiento. Veanlo, es todo igualito. Aquí ya tenemos lo que vendría siendo nuestro perfil. Los amigos en línea. Y abajo podemos ver que tenemos seis botones. Conseguir Game Pass, el Social. Creo que ya está, se maneja por Game Pass. Ok, aquí ya podemos comprar cositas o cosas adicionales para aumentar nuestro modo de juego. Y bueno, aquí del lado izquierdo, inferior, dice mi recorrido. Dejando el apretado LT, podemos ver el recorrido que tengamos. Y bueno, pues a mí no se me aparece porque realmente no he jugado al juego. Entonces, pues bueno, vamos a darle a esto. Vamos a darle caña a esto. Ok. Enfrentamiento. Partida rápida de arcade o clasificatoria. Vamos a jugar una partida rápida. ¿Por qué no? Ok, aquí ya está cargando el perfil. Va a empezar a buscar lo que vendría siendo la gente. Estamos por escuadrón. Me imagino que es de cuatro. Y vamos a esperar a que busque a nuestros participantes y a nuestros rivales. ¿Vale? Vamos a ver un poquito del menú. Ah, vean. Aquí apretando el estar, se nos abre el menú. Personalizar. Noticias. Ayuda. Opciones. Control. Compartida. Vídeo. Y pues nada. Sonido. El chat de voz. Vamos a desactivarlo porque si no, de repente van a escuchar que estoy hablando como loquito. Vamos a desactivarlo. Aquí en control, pues sensibilidad. Vamos a subirle al 12. Ok, perfecto. Se trauma un poquito el Xbox. Le cuesta un poquito, yo creo que lo que vendría siendo mover ya este juego. Porque me imagino que requiere muchos más recursos de los demás juegos. Aquí, bueno, vamos a dejar esto así. Vamos a apretarle B. Ok, aquí creo que ya encontró a los rivales. Dice cargando mapa. Aquí ya sale el chat social. En personalizar que tenemos, pues bueno, diseños. Tenemos a Kate. Tenemos a Adele. Oh, ya no nos dejó ver, ahorita lo vamos a. Vamos a verlo más adelante. Vamos a jugarnos una partidísima, rapidísimo. Ok, perfecto. Ok, no sé qué está pasando. Creo que aquí se está cargando el mapa, está cargando todo. Vamos a esperar un momento. Y recuerden, chicos, que esto pueden conseguir gratis, o más bien de una manera gratis, Gears Over 5 Ultimate Edition, comprando lo que vendría siendo el Game Pass Ultimate, que ahorita está de promoción. El primer mes es de 10 pesitos. Y hay otra promoción posterior, una vez acabado el mes, que es de 349, 48 pesos de tres meses de Xbox Game Pass Ultimate, que te da, o más bien que te brinda, lo que vendría siendo el Game Pass, y tres meses de golf juntos, para que tú puedas disfrutar lo que vendría siendo Gears Over. La verdad, está bastante buena la promoción. De hecho, yo voy a ser uno de los que lo va a comprar. Para que, ahorita que estamos en julio, de aquí en lo que lo compro, son tres meses, se acaba hasta octubre, y ya podemos jugar lo que vendría siendo la campaña de Gears Over 5. No sé por qué les sigo llamando Gears Over 5, si en realidad se llama ya Gears Over 5. Entonces, para jugar la campaña de Gears Over 5. Aquí vamos a esperar otro ratito, vamos a ver qué show que está pasando. No me dejas colgado, Gears, no me dejas colgado. Es el primer video que grabo. Y bueno, vamos a esperar, ¿vale? Ok, perfecto. Aquí ya estamos dentro del juego. Y vean, creo que todos somos humanos, o al menos sí parece. Y ya tenemos recorrido para los objetivos. Consigue 120 eliminaciones, consigue 75 bajas, y consigue 50 bajas, ¿ok? Validando partida. Se tarda un poquito, sí. Hay que aclararlo. Y, a ver aquí, mantener apretado. Vamos a poder ver el mapa. Vean, ya tenemos la vista del primer mapa. El mirador, el mirador, aparición del CDI, aparición del teatro, movimiento, depósito de divils, transmisión, campo de tiro, King Raven, y nada más. Ok, aquí creo que ya están mandando mensajes, no sé. Creo que no, o sí. Por cada hazaña, su arsenal crecerá. Aplástenlos. Wow. Bien, perfecto. Ya estamos dentro del gameplay. Vamos a ver qué tal nos va, chicos. Hace tiempo que ya no jugaba Beers. Vamos a, vamos a dar lo mejor de nosotros. Este mapa es el de entrenamiento. Ok, primera baja, creo que sí. No, me la ganó ese men. Bien, vamos, vamos, vamos. Ok, ok. Te cuenta las eliminaciones. O sea, realmente yo no lo maté, pero me las cuenta. Ok, vamos bien. Perdónenme si no hablo, pero es que me concentro mucho jugando. Y vean el sonido de... El sonido del lancer como que me gusta, me gusta mucho. No puede ser, no puede ser. Vamos a probar esta nueva arma. Ok, perfecto. Hemos empezado bien. Nos han bajado, pero nos ha acabado de fusilar entonces. Ok, vamos a hacer la ejecución. Bien, vamos a hacer la ejecución. Bien, entonces. Wow, increíble. Pensé que no lo iba a matar. Pensé que él me iba a matar. Pero vean. Ok, perfecto. Ok, vamos ganando. Vamos 21 a 3. No puede ser, en serio. Nos ha tocado bots o algo por ese estilo. Ok, aquí le llegan a mi hermanito. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Wow, nos mató. Vean, esa es la anterior arma que estaba en Gears of War 1. Bueno, por lo que veo, está bastante final. Y aquí, bueno, llevamos 8 kills, según nos menciona esto. Y vean, se nos aparece como que un radar de quién y quién está. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, vengase para acá, papu. Ah, no los ganaron, no los ganaron. Yo lo quería ejecutar, pero no me dejaron. Bien, 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 perfecto. Ok, ok. Aquí quisimos jugarle mucho a Call of Duty. Se me olvidaba que puedes hacer wild bounce. De hecho, no lo he probado. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal nos va. Vamos, dos muertesitas. Sí está, sí está. A ver, no me sale del todo. Ok, más o menos me sale, ya no como antes. Ok, perfecto. No hemos encontrado otra arma. Más bien, no las he encontrado, más bien. No sé dónde están. Oh, me acabo de matar. Maldita sea, maldita sea. Me tengo que acostumbrar mucho a los controles. Segundo aliento. Ok, parece ser que vi uno aquí. ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pena! No, 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 no. No, 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 no. Wow, eh. ¿Cuántas hicimos nosotros? Slikey, 15. Bueno, nada mal, eh, nada mal. Estuvo bastante buena la partida, vamos a ganar nuestra primera experiencia, o bueno, más bien, si nos dan experiencia. Y bueno chicos, el gameplay lo sentí bastante fluido, iba bastante bien, no sentí vacones de conexión. Hay una especie de, sí, un poquito de lag. Pero, pues, yo creo que es mi conexión, eso se puede arreglar. Y, pues, nada, está bastante genial, chicos. Yo se los recomiendo muchísimo, descarguense ya, o más bien, cómprense ya el Game Pass Ultimate para que puedan probar la beta. Si es que, no sé cuántos días va a estar disponible, la verdad, no les voy a mentir, pero a partir del 19 de julio, que es hoy, pueden jugarla. Así es que, muchísimas gracias por estar aquí en el video. Ya vimos que la partida está bastante bien. Hay unos pequeños errores que hay que arreglar. Por supuesto, hay que hacer muchas cosas más. Pero, pues bueno, eso ya queda en lo que vendría siendo el juego final. Así es que, mi nombre es Geek, espero que les haya gustado. Les estaré trayendo más partidas, ya sea con mi voz o sin mi voz, no lo sé. En un futuro veremos que vamos a descubrir más cosas ahorita. Y en un futuro se los voy a enseñar. Así es que, quédense en el canal, suscríbanse, denle like, compártanlo, denle a todo, todo, compártanlo a todos lados. Y bueno, si quieren hacer que hagamos un reto King Geeks, pues vamos a proponernos hacerlo. Mi nombre es Light Geek y nos vemos hasta la próxima. Chao.